Bueno, días pasados pasábamos desgraciadamente un incendio en Suipacha y Belgrano un comercio de Osvaldo Rojo que bueno, perdió prácticamente todo pero bueno, la vida siempre da una oportunidad más y hoy tenemos que decir que está enfrente con posibilidad de seguir trabajando que ese era lo... Osvaldo, ¿qué pasó primero? Bueno, yo fui informado a las 6 de la mañana que acá por el chico de Valerga que se estaba prendiendo fuego y que estaban los bomberos y bueno, lo que fue es que se me quedó prendida la máquina de cortar fiambre y ahí agarró los papeles, los plásticos, los chisitos, todo eso agarró y el fuego agarró el techo Sí, se agarró el techo y se prendió fuego los plásticos del aire acondicionado y ahí empezó a agarrar los papeles higiénicos, servilletas de papel, todo aparte del gran calor que hacía ahí adentro, porque es chico el local y estaba lleno prácticamente hasta el techo, hasta el cirurrazo Bueno, pasó el incendio, los bomberos sofocaron y después te encontraste con la realidad Sí, me encontré con la realidad y después mucha gente se arrimó a ayudarme Los vecinos me ayudaron mucho, me dieron aliento, tanto económico como anímico Bueno, la verdad que estoy muy contento y creo que soy una buena persona Por eso es que me ayudan mucho Qué bueno, ¿no? Encontrarte con gente que te dio una mano Sí, sí, principalmente, mi amigo, le agradezco mucho a mi amigo Sergio Tapela que él es de mis manos derechas prácticamente y después, bueno, no quiero nombrar a todos porque la verdad que aquellos amigos que yo no creía que estaban del lado mío vinieron a ofrecerse Bueno, Néstor Serrani, los chicos de Danura, Claudio y Adrián Después gente de Recife que necesite que está al alcance de ellos en mercadería que vuelva a pedir Horacio Frente ¿Vos querías agradecer a los bomberos por el trabajo? Sí, quería agradecer que se portaran muy bien que, bueno, hicieron lo más rápido posible porque cuando yo llegué, ellos habían cortado el candado yo les abrí la puerta, les levanté el toldo que tenía y, bueno, muchas gracias por los bomberos pensé que yo nunca los iba a necesitar Sí Eso es importante lo que decís uno parece que nunca, pero bueno Bueno, y ahora, gracias a los amigos Sí, gracias a los amigos ¿Puedes estar enfrente? Sí, puedo estar enfrente a la familia Paramio La familia Villalba Fernando Giraldes que también se arrimaron a ofrecerme su servicio y que hable con ellos Así que, bueno, estoy muy agradecido Y ahora vas a estar atendiendo acá enfrente Sí, enfrente, en Suipacha y Belgrano pero de enfrente Sí, tengo que averiguar el número ahora Muy bien Con un cartel muy significativo ¿Resistiré? Resistiré, sí, sí Pero nunca pensé que iba a ser Resistiré a un incendio Resistiré a los gobiernos a los aumentos a un montón de cosas Bueno Nosotros nos alegramos que hayas podido recomponer parte de lo perdido y, bueno, pues comenzar a trabajar, ¿no? Sí, sí También los amigos Leo Que es relojero en la calle 9 de Julio que no me va a ser Bravo, creo que eso Que me ayudó mucho Sebastián Panigagua Sabrina Givelli Me ayudaron mucho, mucho, mucho y están del lado mío Y después otros chicos que no me acuerdo el nombre que también se arrimaron a ayudarme desinteresadamente Yo les digo Lamparita que no me acuerdo cómo se llama José se llama Bueno A todos los que te dieron una mano Sí, sí Y a los clientes Bueno, que ya están abiertos Sí, a los clientes y vecinos me fueron me dieron a a seguir comprando Y ya ahora estoy medianamente abierto con lo que tengo Bueno Te deseamos lo mejor Bueno, muchas gracias Muchas gracias a Canal 6 y el amigo Coco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!